El juicito soneto de John ¡Vamos! ¡John! ¡Sune ese mano! ¡Que vique sí! La 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 Mira cómo bailar, mira cómo avanzar, cómo lo venía Mira cómo bailar, mira cómo avanzar, cómo lo venía Será para ti, mi reina ¿Dónde está la reina? Para ti, reinita y remosa La más linda, la más bella Inspiración y ritmo Es Enis Quedero Y su grupo ¿Safiro? Sí, bien, suel, suel, suel Para Maraely De San Miguel, Cacamarca Para Zadine, Santa Cruz Buena Elba De Cuterno, Mariel, de Cuterno, un abrazo De Cuterno, ¿qué es? Es Enis Quedero 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 Que no pensaba que ibas a llegar, te conocí Morí destrozado, había jugado con mis sentimientos y mi corazón Había jugado con mis sentimientos y mi corazón Te amo, te quiero, no puedo vivir sin tu amor Tú eres mi reina, que me ayudó a olvidar un mal amor Te amo, te quiero, no puedo vivir sin tu amor Tú eres mi reina, que me ayudó a olvidar un mal amor Que me ayudó a olvidar un mal amor Mi amor, llegaste a mi vida, cuando más te necesito Y me hiciste olvidar, tanto dolor en mi corazón Corporación Darwin, Darwin Guamá La casa de los artefactos en Lima, Perú Salud para las simáticas, K MIA Estructuras En todo el Perú Los mejores Genicel, Chiclayo, Perú Esa guardí就是, es septa, es septa Esa guardrecida, es en sexta Esta guardia es un tiza Víctor Maza, feliz cumpleaños Maravito Si, te hubiera dejado No pensaba que ibas a llegar Te conocí Muy destrozado Había jugado con mis sentimientos Y mi corazón Había jugado con mis sentimientos Y mi corazón Te quiero, te quiero No puedo vivir sin tu amor Tú eres mi reina Que me ayudó a olvidar un mal amor Te amo, te quiero No puedo vivir sin tu amor Tú eres mi reina Que me ayudó a olvidar un mal amor Que me ayudó a olvidar un mal amor Con los ciberbudas, un malo Elegancia de Strip De doble G, fallo Vuelta en García Te amo, me ayudó a olvidar un mal amor Te amo, te quiero, no puedo vivir sin tu amor Tú eres mi reina Tú eres mi reina Que me ayudó a olvidar un mal amor 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 Chica, chica, chica 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 Chica